Hey, ¿cuánto tiempo es que dura la fumigación esa? Pa' saber cuánto es que te vas a quedar aquí No bueno, esta gente de Ricky Mouse Dice que el veneno es bastante potente Así que se puede tardar como unos... Un mes Un mes Pero, hey viejo Mi intención no es perturbar tu paz Ni tu tranquilidad Así que cuando se cumplan las tres semanitas Yo voy pa'lante, viejo Que ni se entere que me volvieron a botar el apartamento por mala paga Fren, yo soy mi hija Pa' dónde podría agarrar El apartamento de tu padre es lo mejor Tienes todo limpiecito Tienes la ropa planchadita Tienes comidita Fren, esto es una maravilla Hey, hey, mira ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Tú estás cogiendo droga o qué? No, pero qué pasa ¿Por qué era que me preguntabas cuánto tiempo me iba a quedar aquí pa' ver? No, bueno, es que Tú sabes que tú eres mi hijo Y esta es tu casa, pero ¿Tú sabes quién también se va a quedar aquí? Hola, papá Tu hermana Danilo Daniela Pasa, hija, pasa Pasa, pasa Querían venir a joder ¡Jódanse entre los dos! ¡Ja, ja, ja! ¿Y usted por dónde va, mi amor? ¿Al cuarto de mi papá? ¿Sabes que yo quiero ir a dormir? No, señor Usted va a dormir en el cuarto que era de nosotros Y yo voy a dormir en el cuarto de mi papá ¡Esp! Fren, pero ¿en qué? ¿Tú sí tienes pelota? Aquí el de las pelotas eres tú Y no me estás hablando así que yo soy mayor que tú Somos gemelos ¿Estás a huevado? A mí no me importa Yo soy tres minutos con 24 segundos mayor que tú Sí, pero yo crecí Y tú te quedaste enana ¡Esp! Eso no tiene nada que ver, Fren Somos de la misma edad Ah, pero es que la mujer soy yo Y tú eres el hombre Y tienes que ceder Porque igual llamo a mi papá Y te va a decir lo mismo ¡Ahora sí te vas a poner con esa huevazo! De igualdad, género y vaina ¡Esp! ¡Esp! Freaky cuarto compartido con mi hermana, Fren Taina todavía huele a chigüí Aquí no voy a poder meter a millar, Fren Ah, y para que sepas No hay agua en el baño de mi papá Así que vamos a tener que compartir el baño de acá afuera Y donde yo vea un solo pelito en el lavamano Con la taza orinada Te vuelvo a maquillarte Bueno, cuando estaba chiquito que te maquillaba Bien bonita la niña ¡Ay, niña! ¡Ay, niña! ¿Esto qué es? ¡Es un gato muerto! ¡Ay, no! ¡Asco! ¡Daniela! ¿Esto qué es? ¡Daniela! ¿Dónde está mi rasurador y mi cepillo de dientes? ¡Ay, busca bien! Oye, siempre hay que estar buscando De las fotos de los chiquitos ¡Busca bien! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es? Esto es como una enfermedad sexual Que se riega Cada vez hay más vaina ¡Daniela! ¡Daniela! Danilo, qué vergüenza Que a tus 23 años Todavía tú te tienes Que estar jalando el cable en el baño Mi amor Tapaste la tubería Está tapada La tapaste fuiste tú Que cueste poco de pelo Parece que usted está matado a chuvaca Es más, yo agarro Tu ese poco de pelo Y me hago un abrigo ¡Ay, por favor! Para que sepas la pena Yo uso productos pretty Y cero caídas ¿Ok? Así entonces Hay que ver De dónde Que se están cayendo Ese poco de pelo ¡Ja, ja, ja! Me respetas Oíste ¡Me respetas! ¡Ay! Le vas a pegar a una mujer Cuequito Dale, dale Pégame Pégame Para que veas Como le digo a mi papá De una vez Que me pegaste ¡Pégame! Pégame Pégame Que ya le voy a decir Que me gritaste Dale Y que me largaste De la casa ¡Aaah! ¡Aló, Danilo! ¿Cómo estás, mi amor? Mi chocolate ¿Mi chocolate? ¿Aló? ¡Mi chocolate! ¿Mi chocolate? ¡Daniela! ¿Dónde está mi chocolate? ¿Quién es Daniela? Ah, ¿eran tuyos? Ay, ¿yo qué voy a hacer? ¡Alguien la fue! La próxima vez Ponle foto Márcalo con piloto ¡Danilo! Si los chocolate están ahí Es para comerlo ¡Danilo! ¡No, gordo! ¿Qué es lo que se me ha hecho Novia así? Estás espasando pina, papá Póngase adelgazada Una vaina así Y ya se entera ¿Qué pasa? ¡Aló, Danilo! ¡Para que sepas! Yo tengo novia Y ella es inteligente Y ella... ¡Danilo! ¿Quién es esa tipa? ¿Con quién estás hablando ahí? Baby, yo es mi hermana A mí no me estás metiendo en cuento ¿Quién es esa más? Porque es mi hermana Ella es mi hermana ¿Cómo así que tú tienes novia Y yo no la conozco? Ah, y te tiene todo atometido ¿Aló? ¿Abre la zorra imbécil Que anda con mi hermano? ¿Qué? Sí, pues para que sepas No te voy a dejar andar con él Porque es mi hermano Y no me vas a robar El cariño de mi hermano Porque yo lo amo Con locura Y paso... ¿Sabes qué? Sí, hazte la loca De jugar con los sentimientos de él Que te arrastro Por todas las barriadas Y me imagino que eres de las perras Que mandas fotos en pelota ¿Verdad? Las subo a las redes sociales Cochina Cocobola fea ¿Qué? ¡Danilo! ¡Coge! ¡Danilo! ¿Qué? ¡Eres imbécil! ¡Danilo! ¿Quién es esa tipa? No quiero saber más nunca de ti Déjame en paz Ya no me llames más nunca ¿Qué? ¿Yo qué? ¡Daniela! ¡Eres imbécil! ¡Eres imbécil! ¡Eres imbécil! ¡Eres imbécil! ¡Eres imbécil! Mi nombre es Giovanni Dorati Tengo 33 años Mi deporte... ¿Por qué me cambiaste el canal? ¿No ves que estoy jugando? ¿Y qué me importa? Tienes todo el maldito día jugando a esa porquería Voy a hacer algo por ese cuerpo Vaya caminada a ese ejercicio No sé Por eso es que Nunca Te vas a ver como Gio ¡Ah! ¿Sabes qué? ¡Ese Gio me la pe... ¿Por qué te metes con mi Gio? ¿Tú no sabes que yo tengo sentimiento? ¿Cómo se te ocurre Lastimarme así? ¡Te lo voy a decir a mi papá! ¿Oíste? Gio ¿Cómo se va a meter con Gio? Pero Daniela No te pongas así Ah mira ya sé Vamos a ver calle 7 Los dos juntos ¿Sí? Si quieres Yo le tuiteo a Gio Que tú eres la mejor hermana del mundo ¿Sí? Por favor no le digas a mi papá Que mi papá pega bien duro Sí por favor Mira que tú eres la hermana mayor Por 3 minutos 25 segundos Está bien Yo jamás le diré nada a mi papá ¿Quién será? Mi novia Ay Danilo Ay que se te ocurra A ti meter a una mujer en la casa de mi papá Que se lo voy a decir Le voy a decir Tú vas a ver Lo voy a llamar ya mismo Y te voy a zapiar Y le voy a decir Que en quinto grado Te suspendieron Fue porque le levantaste la falda A la maestra Zuleika Te lo voy a decir Que hace chupata Hace rato aquí Todas estas Te las voy a cantar Espérate Métela 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 Atrévete y métela Dale Dale Daniela 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 Vente Yo voy a ver quién es Ahora mismo le formo su perdido Oye pero Bien vida Aquí me voy a quedar Yo quiero ver quién es la zorra esa No 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 Baby Te juro Que ella es mi hermana Ya estás ahuevado Si yo sé Yo no toco con ella Pues Hola papi Hola baby ¿Cómo estás? ¿Estás palo a tu reo? Claro Si pasó No 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 Hermanito Cierre esa puerta Ahí porfa Ay Danilo Si viene mi papá Me avisa Viste porfa ¿Qué? Si más te tengo que avisar ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres que llame a mi papá? ¿Quieres que lo llame? Tengo saldo Dime ¿Lo llamo? ¿Lo llamo? Quédese quieto Gracias El bajo está pegando bien duro Y ella está moviendo el El bajo golpea Pero mi amor Mi amor Una sola oportunidad Te estoy pidiendo Por favor Una sola La última La última Esta y ya Ven Ven para la casa Si me dijiste que estabas aquí cerquita Bueno bueno Ven Ven a la casa Ven a la casa Y aquí hablamos todos Si no 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 Dale 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 pues Dale aquí te espero Ok Hola hermanito precioso Precioso Encantador Yo nunca te había dicho que te amo Te amo con locura Claro Eres el mejor Eres el mejor 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 Súper mejor Hermano del mundo Y entonces ¿Cuál es ese odio que me has tirado todos estos días? Ay no seas bubo Lo que pasa es que estaba con la regla Pero ya Se me fue Pero ya estamos bien ¿verdad? Permiso Si si ya Ya está bien Ya está bien Ahora le compro su chocolate Daniela Tú me dijiste que estábamos bien ¿verdad? Si Claro que si Oye Claro Ella es mi novia Ven acá Así que tú eres Las pastilitas que anda con mi hermano ¿Ah? Súpida Ven acá Torrita Yo te voy a enseñar las conversaciones Pero mi hermano va a hacer ¡Pero si no! ¡Ay no! Eso es que fue ¡Párate! ¡Párate Dani! ¡Párate! ¡Párate! ¡Y además te enlárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate de mi casa! ¡Vente! Mi amor Mi amor Me voy Daniela No me voy No quiero saber más nada Más nunca de ti Quédate con tu hermana loca ¡Pero bebé! ¡Baby! ¡DANIERA! ¿Sabes qué? ¡Me largo! ¡Párate! ¿Para dónde es que tú vas? ¡Me voy a lanzar Del puente de las Américas! ¡Ah bueno! Bueno Llévate a tu hermana Tú sabes que Las reglas son las reglas Te vas con tu hermano ¡Aquí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pero papá! ¿Tú sabes? ¿Qué? ¿Qué te pasa Que te vas con tu hermana? Dije ¡Aaah! ¿Por qué? ¡Ay Danilo! ¿Dónde estamos nosotros? ¡Ay! ¿Me puedes decir dónde estamos? ¡Cállate la boca! ¡Ah! ¡Aaah! Gracias por ver el video.